Bueno, yo veo el equipo bien, lastimosamente nosotros como, bueno no puedo incluir a todo el país ahí, pero gran parte del país apoya en los momentos bonitos y si se llegó a una final no se ganó, entonces lo mismo de siempre. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienike.com, soy David Palencia y como siempre les doy la bienvenida a este espacio digital y como siempre los grandes personajes, personalidades, artistas, cantantes y en este caso también futbolistas pasan acá por quienike.com. Y en esta oportunidad con un hombre que nos hizo celebrar con sus goles, con sus alegrías, con sus jugadas y ahora con su música. Les estoy hablando de Jackson Martínez, quien está presentando su nueva producción musical, sus nuevos proyectos y bueno a quien saludamos acá en quienike.com. Jackson, bienvenido. David, bendiciones, espero te encuentras muy bien. Claro que sí, estamos muy bien y bueno, más con canciones como la que usted está presentando y se trata de madurez. ¿Con qué se encontrarán aquellos que escuchen este tema, Jackson? Bueno, madurez es como su título lo indica, apunta mucho a ese crecimiento espiritual, aferrado a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos duros que pasamos, apuntamos hacia la madurez queriendo hacer la voluntad de Dios y queriendo también servirle a él. Bueno, Jackson, en este caso, ¿cómo nace la idea de esta canción? ¿Algún momento revelado en los que dijo, bueno, los quiero traducir en esa oportunidad en música, como lo ha hecho con sus otras canciones también? Bueno, madurez parte del momento donde yo estuve lesionado. Estuve en tiempo, un momento donde yo comencé con la queja, ¿no? Con la queja y eso me puso a reflexionar sobre qué razones tenía yo para quejarme cuando tengo muchas otras más razones para agradecer. Entonces, siempre habrán razones para la queja, pero siempre las razones para agradecer sobrepasarán por las cuales nos podemos quejar. Entonces, en mi caso, pues fue como reflexionando sobre mis propios pensamientos y ubicarlos de tal manera de que para poder agradar a Dios en lo que estoy haciendo, debo de pensar en tener gratitud en cualquier momento que me pase. Y ese momento no era la excepción. Entonces, comencé a escribir esta canción pensando en eso. Ese momento me hizo madurar en muchas áreas de mi vida y una de ellas fue en aprender a tener esa gratitud continua a Dios por todas las cosas que pasan, porque la mayoría de ellas pues no las entendemos, pero confiando en él podemos descansar que las cosas que pasan en nuestra vida pues son para nuestro bien. Total, bueno, me gusta ese mensaje como bien lo expresa Jackson, que fue esa clave, la motivación para esta letra. Y hablamos un poquito de la música, viene también ese rapeíto característico suyo, ¿cómo fue la producción musical de esta canción? Bueno, la producción fue en Palma Production en Medellín y pensamos en tener elementos de nuestra tierra. Tenemos ahí la marimba y queríamos también como poder transmitir con un mensaje edificante en este ritmo, como tú lo dices, característico y poder ir relatando lo que quería expresar en la canción. Bueno, la canción también viene acompañada del videoclip en el que se ve muy bien montado en un carro y bueno, también en un bosque, ¿cómo fue también todo ese trabajo? Pues la verdad, a la hora de escoger el bosque pensamos en que cuando vamos camino hacia la madurez espiritual, pues normalmente es un camino que lo tenemos en soledad, estando solos. Y lo importante de poder comprender eso, pues quise reflejar que aunque estés solo, puedes confiar en Dios que Él te va a ayudar para que tú puedas, en esas áreas en las que tienes más dificultad, poder reflexionar a solas como solemos hacerlo y realmente poner nuestra mirada en lo que realmente vale la pena. Bueno, Jackson, madurez es una palabra en la que, bueno, nomás se expresan muchísimas cosas. ¿Y cuál ha sido de pronto ese momento de mayor madurez que usted ha tenido en la vida? Pues todos sabemos también lo que fue su carrera futbolística, esos saltos, también esos bajos que usted tuvo. ¿Y en qué momento de pronto Jackson apeló a esta palabra, a esa madurez para salir adelante? Bueno, primero en comprender que por más que tú te esfuerces, el resultado no será lo que tú estás buscando. Hablamos mucho de la disciplina, por ejemplo. La disciplina es algo que obviamente te dejará más cerca o te dará más, prolongará los objetivos que tú estás, los objetivos que tienes trazados. Pero muchas veces eres bastante disciplinado y no se ve, digamos, como los frutos de esa disciplina en el sentido de lo que tú quieres. Pero obviamente parte de eso fue el poder pensar correctamente, pensar correctamente, pensar en todo lo honesto, pensar en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, como lo dice en la Biblia Filipenses 4.8. Poder pensar correctamente, porque pensar correctamente me permite a mí vivir correctamente. Porque eso me ayudó a mí a ver que lo que está dentro de nosotros es más importante que lo que está fuera. Muchas veces nos preocupamos más por lo que está fuera y leemos algo con nuestra mirada y ya empezamos a darle nombres sin saber qué está pasando. Entonces, no siempre lo que pensamos es verdadero, no siempre lo que pensamos es honesto, no siempre lo que pensamos es de buen nombre. Y no en todo lo que pensamos hay alguna virtud. Entonces, en ese pensamiento, pues, pude acomodar mis pensamientos para poder pensar correctamente y para poder fijarme en lo que es más importante. Y lo más importante es lo que está dentro de nosotros, que es mucho más importante que lo que está fuera. Y ese también, ese mensaje le dio a usted también como la oportunidad, bueno, de pronto las personas que aún no saben, después de su retiro como futbolista profesional hacia la música, ser cantante, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Sí, y después de la música de la gente, pues, yo siempre trato de aclarar esto, porque muchos quedaron con la idea de que me retiré para dedicarme a la música. O sea, como que, ah, me aburrí el fútbol y voy a la música. Y no fue así. Yo tuve una lesión incluso los dos últimos años que jugué, y los jugué con mucha dificultad por causa de la lesión. Y esos dos últimos años que jugué, yo ya estaba haciendo música ahí. Entonces, se dio la oportunidad de comenzar a ir sacando estas canciones. Y ya estamos, seguimos llevando este mensaje. Tenemos el corazón puesto para lo que Dios nos vaya permitiendo hacer, que sea de bendición para los demás. Siempre con canciones, sobre todo, mensajes dedicados a Dios, ¿no? Sí, bastante centrados. El enfoque es poder dejar bien claro algunos de los atributos de Dios y dejar bien claro el tipo de mensaje, porque creo que eso es muy importante. Muchas veces hay canciones que son dichas, que son para Dios, pero tú no lo ves por ningún lado. Y no me refiero a que se mencione el nombre de Dios, sino que tú no ves, no ves alguno de sus atributos, no ves referencias que apunten hacia Él. Es como yo decir el amor. Dios es amor, pero amor puede ser cualquier otra cosa. Entonces, si no dejo claro eso, pues, en la mente de las personas también va a jugar un papel importante. Entonces, yo quiero ser claro con mi mensaje, independiente de quien me escuche o quien no me escuche, para que quien me escuche diga, el mensaje es bastante convincente y es claro lo que él quiere expresar. Bueno, total, nos gusta ver esa faceta de Jackson Martínez en la que se le ve muy bien, se le ve contento, se le ve feliz a través de su producción musical en esta faceta de Jackson Martínez. Bueno, Jackson, no puedo dejar la oportunidad de hablar también de lo que nos gusta, la pelotica, el fútbol, de algo que usted, yo me acuerdo, sus goles en el Porto, me alegré mucho también cuando llegó usted al Atlético de Madrid, en fin, un hombre que nos dio muchísimas alegrías también con la Selección Colombia. Y hacia eso, bueno, se acerca el partido, esta jornada eliminatoria contra Perú, luego contra Argentina, y según su visión, ¿cómo ve esta selección para esta doble jornada? Bueno, yo veo el equipo bien, veo el equipo bien. Lastimosamente nosotros, como, bueno, no puedo incluir a todo el país ahí, pero gran parte del país apoya en los momentos bonitos, ¿no? Y si se llegó una final, no se ganó, entonces lo mismo de siempre. Pero creo que esta selección está logrando algo que no se veía desde hace mucho, incluso la euforia que hubo en el 2014 en el Mundial. Creo que estos muchachos están haciendo un muy buen papel, es muy importante lo que el entrenador está haciendo con jugadores como James, porque si no, probablemente tendríamos a un jugador que, pues, no hubiera hecho lo que está haciendo ahora con la Selección, se le ve motivado, se le ve contento, se le ve respaldado, los compañeros lo respetan, y siempre es importante tener jugadores de referencia en la Selección, porque los jóvenes que van viniendo necesitan ver lo que cuesta estar ahí y lo que cuesta mantenerse también en la Selección. Así que creo que tenemos un buen equipo, un muy buen equipo en todas las posiciones y esperemos que podamos seguir teniendo ese buen desempeño que hasta ahora se ha mostrado. La Selección estaba invicta y perdió ese invicto en una final. O sea, no es algo pequeño realmente. Entonces creo que hay que seguir apoyando a los muchachos, hay que seguir apoyando al cuerpo técnico y seguir creyendo que esta Selección puede llegar a muy lejos. Jackson, usted lo que sabe, obviamente lo que es pisar una cancha, jugar una eliminatoria, lo difícil que son las eliminatorias suramericanas. ¿Usted cree que de pronto en tema de mentalidad ahorita la Selección Colombia se encuentra más fuerte? O yo por lo menos percibo que antes uno decía, bueno, si hay una jornada eliminatoria, como que costaba un poquito más, pero ahorita la Selección Colombia está como más fuerte, más encaminada y se siente por ahí, no quiero hablar de triunfalismo, por supuesto, pero que se puede llevar un poquito mejor y afrontar las eliminatorias como sin tanto miedo. Y yo creo que también esa confianza la dan los partidos que se han ganado porque ya las otras Selecciones también ven a Colombia de una manera diferente, con mucho más respeto, sabiendo los jugadores que tienen en estos momentos y creo que es muy importante poder mantener eso y creo que con el equipo que la Selección tiene no se esperaría menos, obviamente, de ellos mismos. Y no hablo por mí, pero sé que ellos mismos saben que con el equipo que tienen, el Mundial haciendo las cosas como las vienen haciendo, se cumplirá ese objetivo y de ahí para allá hay que soñar en grande. Claro que sí, Jackson, a soñar en grande. Y pues, Jackson, usted como delantero y una de las polémicas que se está suscitando ahorita en esta convocatoria es el no llamado Miguel Ángel Borja, goleador en River Plate de Argentina, uno de los grandes goleadores ahorita en el fútbol argentino. Y de pronto, ¿por qué cree que no se llega, en este caso el técnico Don Néstor Lorenzo, a tenerlo en cuenta siendo goleador? Y usted que estuvo en esa posición como delantero, ¿cómo puede sentirse ahí el jugador? Yo creo que, obviamente, el sentimiento de un jugador que está teniendo un papel como lo está teniendo Borja, de estar de goleador, porque el goleador, yo tengo el pensamiento, el goleador lo que hay que darle es confianza. Al goleador tú le das confianza y tienes el ejemplo de los que muchas veces no están marcando muchos goles, pero tienen la confianza. del entrenador y pueden desempeñarse bien. Creo que que lo de Borja es una elección, una elección del entrenador, no es de los preferidos de él, posiblemente, de los que él elegiría como prioridades, aunque esté en un muy buen momento. Y hay que respetarle eso. Pero, obviamente, si a la selección van los que están, a los delanteros que están marcando por lo menos, él debiera de ser convocado. Si hablamos por las estadísticas, si hablamos por las estadísticas, eso es una cosa. Ya los gustos, ya es otra cosa. Sí, suena extraño porque puede haber un equipo del talante como lo es River Plate, obviamente, y de pronto, usted que de pronto también lo vivió, ¿qué se siente de pronto no estar convocado haciendo las cosas bien? De pronto a Jackson le pasó, vivió lo mismo, de pronto uno siempre tiene el objetivo de vestir la camiseta de la selección Colombia, y al momento que pasa algo parecido como lo que está sucediendo con Miguel Anel, ¿cómo lo aprueba ante el jugador? Bueno, yo no tuve el privilegio de contar con esa confianza, ¿cierto? De parte, estoy hablando de algo pues que es, que no es una queja, sino algo que todo el país sabe, y eso es respetable porque el entrenador es el que elige. Si el entrenador me elige a mí, va a haber otro que no va a jugar, entonces, y viceversa, entonces uno debe comprender eso. Pero obviamente, en mi caso, pues, gracias a Dios, no tuve esa situación de que no me llamaran, porque, porque realmente en ese tiempo era de los que mejor estaba, aunque no tenía muchos minutos en la selección, pero, si no llamaba a, a un delantero que estaba marcando casi todos los partidos, pues, aunque no lo quieras llevar, lo llevas, ¿no? Pero, en este caso, obviamente, tú te sientes, te sientes, quisieras estar allá, yo sé que Borja obviamente quisiera estar allá, y, yo le diría ahí que siga trabajando y confiando, confiando en Dios que va a llegar su momento. si él sigue haciendo las cosas como la está haciendo, va a llegar su momento, y su momento va a llegar en el momento menos esperado, entonces, que él esté preparado y que siga haciendo bien su trabajo como lo ha venido haciendo, y como te digo, es muy importante recalcar esto, hay que respetar las, aunque tú no estés de acuerdo, hay que respetar las decisiones técnicas, porque al final tú no puedes hacer nada para cambiar esa situación, es una decisión netamente del cuerpo técnico y el cuerpo técnico no puede meter a todos los jugadores al mismo tiempo. Bueno, afortunadamente ahorita contamos con ese exceso de calidad y hay como esas preocupaciones pues para bien, afortunadamente hay buenos jugadores ahorita en esta convocatoria de la selección colombiana. Jackson, de pronto ¿qué es lo que más extraña del fútbol, de ser futbolista profesional? De pronto usted ve ahorita un partido y dice uy, quisiera estar allá o cómo ha habido también como toda esta etapa del retiro como futbolista profesional. Bueno, yo tengo que decirte que cuando recién paré, yo paré de ver fútbol porque las ganas de estar ahí eran muy fuertes, entonces lo que yo hice fue que paré esto no lo había comentado pero paré de ver fútbol como dos meses, dos o tres meses no veía no veía partido, no porque tuviera un peso o algo sino porque me impulsaba mucho como a y no iba a poder, me impulsaba mucho a volver a jugar, entonces lo que hice fue eso y fue de fue bastante bastante ayuda en ese sentido de esa emoción de volver a estar ahí en las canchas, entonces ya hoy puedo disfrutar de un partido obviamente extrañando y queriendo estar ahí pero no con esa misma euforia que tenía antes, pero lo que extraño obviamente el entrenar, el poder compartir con buenos compañeros, el aprender de diferentes personalidades, diferentes cuerpos técnicos, el el la ovación de la hinchada, cuando vas ganando, cuando no vas ganando, la 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 enojada de la hinchada, todo hace todo eso hace parte del crecimiento del futbolista y obviamente el competir, competir es algo también que se que se extraña que se extraña mucho. ¿Recuerda su último gol como profesional? Sí, fue contra si no estoy mal fue contra Sporting, contra Sporting en casa de ellos, ese partido como te dije los dos últimos años lo jugué con mucha dificultad y ese partido yo había entrenado como esos dos últimos años yo entrenaba tres veces a la semana más o menos, ahora estoy en mejores condiciones pero en ese tiempo no estaba como estoy ahora y yo entrenaba tres veces a la semana y llegaba llegué a ese partido y bueno tuve la oportunidad ya en el segundo tiempo ya no aguanté la molestia pues ya fue de más pero pude marcar mi último gol en el estadio de Sporting pude marcar allá. Jugaba con Portimonense ¿sabes cierto? Con Portimonense sí. Claro, bueno cómo es asumir también el cambio de chip ustedes que tienen pues una carrera bastante corta en lo activo pero bueno de pronto Jackson ya se venía preparando para el retiro cómo fue también como esa transición y bueno pues ahorita pues ya lo vemos en otras facetas como empresario como artista Tú sabes que como jugador bueno en mi caso yo no pensé que me iba a retirar yo mi pensamiento era yo voy a jugar hasta que hasta que me digan hombre ya sálgase de ahí pero realmente no fue así no fue así y en mi mejor momento digamos tuve la la lesión y pues no pude hacer más de lo que se podía hacer o lo que podía lograr pero te digo es una pena uno fijarse en el que pudo ser y no agradecer lo que ya fue entonces yo me centro mucho más en lo que ya fue o sea jugué hasta cierta edad pero pude haber parado diez o sea la lesión pudo haber sido antes ¿me entiendes? entonces siempre tendré motivos para para agradecer a Dios y para y para primariamente el poder contar con con mi familia con el apoyo de mi esposa la bendición de tener unos hijos maravillosos y ahora poder disfrutarlos en otro en otro ámbito y creo que es algo que debería que darle a los jóvenes mucho de que el fútbol no es la vida que fútbol no es la vida tomarlo como como un trabajo como un trabajo como una profesión la cual en algún momento dejaré de hacer y la profesión nuestra es de las que de las más cortas digámoslo así entonces hay que disfrutar ese tiempo pero también planificarse para para después de de que tú termines tu carrera yo desde mucho antes de pensar en retirarme ya estaba planificando qué iba a hacer después que inviertan bien sus recursos que sepan con quién rodearse con gente que les que les que les pueda sumar que les pueda aportar gente que sea honesta con ustedes para que pueda hacerle caer en cuenta de sus errores y que tengan esa gente cercana porque normalmente cuando tú te te vuelves famoso comienza a estar rodeado de un sinnúmero de personas que cuando ya pasen cinco diez años después de estar en la palestra porque van a venir otros van a venir otros y ya no ya no eres no eres tú el que va a estar siendo siempre mencionado y entonces antes de llegar a ese punto elijan bien sus sus amistades y yo les digo una vez que el ciclo al final va a ser va a reducirse a un nicho muy pequeño entonces es algo que como jóvenes cuando estamos comenzando en el fútbol no no tenemos como ese apoyo en ese sentido de aterrizarnos de personas que nos aterricen y los clubes debieran de tener charlas sobre eso y ejemplos de jugadores claro ejemplos de jugadores mira lo que pasó con este y invitar a ese jugador que cuente lo que pasó y para que los jugadores que van por ese mismo camino vean los frutos de eso que por ahí no es y que también vean los frutos de que por aquí si es pues nos alegra ver eso de usted Jackson una persona que lo vimos en su faceta como futbolista vemos que también se ha rodeado muy bien está también muy acobijado lo que es a la palabra de Dios y bueno vemos que está por por el camino ese que usted quería por haciendo las cosas bien dando ejemplo como bien lo dice a los jóvenes para que especialmente los futbolistas que a veces de verdad al estar en la fama al estar en cosas creen que todo es para siempre pero bueno hay que hay que tener esa educación tener esa disciplina pues para seguir bien por por buen camino y edificar bien una carrera en ese caso como futbolista y Jackson pues los próximos proyectos que más se vienen que más anda que más podemos conocer de usted bueno tengo ahí para el próximo año estaré si Dios lo permite lanzando una línea de ropa todavía no tenemos la fecha pero estaremos lanzándola una línea de ropa ropa del día a día y Jackson diseña también no diseño pero tengo 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 quien me haga quien me haga eso las prendas eso sí las cojo yo digamos los gustos por las prendas si las elijo super pues bueno y la música también me imagino que tendrán más canciones otro álbum sí en noviembre en noviembre se estrenará mi álbum en noviembre de este año 2024 mi álbum titulado 413 y esta canción Madurez hace parte de ese álbum y así que estén pendientes y ya sobre este álbum estamos trabajando ya para otro álbum para el 2025 final del año 2025 que también pero este álbum será 100% colaborativo o sea será Jackson con otro artista todas las canciones serán en colaboración invita ahí a Juanfer también que él canta ahí él está ahí también bueno con Juanfer tenemos una canción la canción es de él pero es una canción que él quería hacerla como para el señor entonces yo le dije que con todo el gusto estaría ahí para hacerla la hicimos él la tiene ahí ya cuando él quiera sacarla la saca bueno estaremos pendientes de esos sencillos que sin duda serán grandes golazos musicales en esa oportunidad Jackson Martínez quien nos ha acompañado acá en quienike.com pues Jackson gracias por estar con nosotros compartiéndonos contándonos parte de su vida y por supuesto la invitación a todos para que vayan escuchen Madurez y escuchen el mensaje de esta canción bueno bendiciones un fuerte abrazo Jackson Martínez en quienike.com el placer de saber ver más nos vemos en la próxima chao chao chau 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 chau